Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues vamos ahora con mi compañero Carlos Barrón, que es importante señalar que en las favelas aquí en Río de Janeiro, esos lugares donde son zonas marginadas, afortunadamente ha logrado disminuir la violencia con un gran dispositivo de la policía. Sin embargo, pues también en esos lugares hay el sueño de lograr salir de allí para ser grandes figuras del fútbol. Vamos con este muy interesante reportaje. Róciña es la favela más grande de Latinoamérica. Ahí, entre sus callejuelas empinadas, viven 250 mil personas que recogen agua pura de un manantial en la punta del cerro. También sirvió de escenario alterno para la laureada cinta del director Fernando Meireles, Ciudad de Dios. Hoy pacificada, prospera con negocios y establecimientos que ayudan a que los turistas que vienen cada día no se sientan tan amenazados. Aquí también se juega a la pelota en Viva Brasil, donde los niños quieren ser como sus ídolos. Me gusta mucho más ser y yo soy lateral que en él, cuando crecí yo quiero jugar que en él. Todos los niños patean descalzos, las mamás no les permiten gastar los zapatos con el cuero de la pelota. En promedio juegan de 4 a 5 horas diarias. Estos chicos son diferentes. Al no tener la posibilidad de juguetes más que los que encuentran en la basura, su pasatiempo son los papalotes y el fútbol. Pero también el fútbol de la favela tiene sueños rotos. Guilherme ronda a los 17 años y sin oportunidades de pertenecer a un club, echa de menos la opción que tuvo cuando conoció al portero del Flamengo Bruno, que fue acusado de asesinato y ahora paga en la cárcel una condena de 22 años. La favela Rocinha se ha pacificado, pero aún así ofrece pocas oportunidades para los que quieren ser futbolistas. Lo único que les queda es seguir pateando el balón en espera de una mejor vida. Informó Carlos Barrón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.